Noticia de última hora El presidente Joe Biden anuncia que Estados Unidos va a tomar Europa Hace tan solo unos momentos, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha hecho un brutal anuncio Diciendo que va a tomar Europa Es por eso que a partir de ese momento se reforzarán las fuerzas estadounidenses en diferentes países europeos Esto en todos los puntos, tanto fuerzas terrestres como navales y hasta aéreas El presidente Joe Biden en una reunión con el secretario general de la OTAN ha dicho lo siguiente y cito Hoy anuncio que Estados Unidos mejora la posición de sus fuerzas en Europa Y responderá al cambiante entorno de seguridad, además de reforzar nuestra seguridad colectiva A principios de este año hemos enviado 20.000 tropas estadounidenses adicionales a Europa Para reforzar nuestros aliados en respuesta a la agresiva actuación de Rusia Tras lo cual nuestras fuerzas en Europa ascienden ya a 100.000 Vamos a seguir ajustando la postura de nuestras fuerzas en función de la amenaza Eso sí, en estrecha unión con nuestros aliados ¿Pero cómo piensa Joe Biden y los estadounidenses tomar Europa? Bueno, ya se han revelado los siguientes puntos Aumentar el número de destructores estadounidenses con base en España Es así que tendrán de 4 a 6 En Polonia se va a establecer de forma permanente el quinto cuerpo del ejército de Estados Unidos Van a enviar dos escuadrones adicionales de caza F-35 a Reino Unido Mandarán miles de combatientes a diferentes puntos de Europa Sobre todo a los estados bálticos Y reforzarán las defensas en Alemania e Italia Tras darle la anuncia Joe Biden dijo lo siguiente Junto con nuestros aliados Vamos a asegurarnos de que la OTAN esté preparada para hacer frente a las amenazas En todas las direcciones y en todos los ámbitos Tierra, aire y mar En un momento Putin ha destrozado la paz en Europa Estados Unidos y sus aliados están dando un paso adelante Demostrando que la OTAN es más necesaria que nunca Y más importante que nunca Recordemos que la OTAN es la alianza militar conformada por Estados Unidos Y varias naciones, sobre todo las potencias europeas Y ellos tienen una regla Si atacan a uno, atacan a todos Ahora bien, Ucrania no pertenece a la OTAN Pero aún así es apoyado por esta alianza Y para muchos especialistas Eso es lo que ha logrado que Ucrania le haya podido hacer frente a Rusia Ya que de la OTAN le envían una gran cantidad de dinero y recursos militares Ahora bien, la situación en Europa es cada vez más complicada Y para prueba lo que acaba de pasar Y es que como te comenté, Joe Biden ha anunciado un aumento de tropas en dos sentidos En Europa De esta manera, según especialistas Los estadounidenses toman Europa Tanto con fuerzas terrestres como navales y aéreas Es así que decenas de miles de tropas estadounidenses Van a empezar a llegar a Europa Lo que viene a continuación, no se sabe Ahora dime, ¿tú qué piensas? Apenas salga más información, te la estaremos compartiendo de inmediato ¿Alto? ¿Si te atreves? Te espero en mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo Pero es muy perturbador No es apto para personas sensibles Es por eso que, si te atreves, te espero en Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye